Y Harold Preciado busca dejar atrás a Guignac y a Cocoleso González en la tabla de goleo. En esta jornada 14, Santos Laguna buscará regresar a la senda del triunfo cuando tenga la visita del FC Juárez, mientras que su goleador Harold Preciado tratará de afianzarse en la cima de los romperredes. En esta apertura 20-23 de la Liga MX, el colombiano encabeza la tabla de goleo individual con 9 tantos, con una efectividad frente al arco rival de cada 115 minutos. Supera por un gol a André Pierre Guignac de Tigres y al paraguayo Carlos González de Cholos. De acuerdo con la Liga MX, el delantero de Santos ha disputado 1032 minutos, y el actual torneo es el más productivo que ha tenido desde su arribo a México, con sus 9 dianas. Pero además ya acumula entre fase regular y liguilla un total de 30 tantos con el escudo de los laguneros. Harold aseguró estar feliz y motivado por este momento, pues desde que llegó a Santos este es su mejor momento, y los números hasta ahora son muy importantes. Pero lo que quiere es hacer historia en el club, con el equipo que le ha dado mucho y espera poder ganar el título de goleo también. Del nivel de la Liga MX mencionó que para él es muy alto. Cree que es una liga top, donde hay grandes jugadores y grandes equipos, y que cada vez la liga crece mucho más. Han venido jugadores de mucho nivel y eso es importante para uno, para seguir evolucionando. Comento también que a la par del trabajo para estar en la selección de Colombia, y que ojalá se le vuelva a dar regresar allá. Aunque primero está enfocado en hacer bien las cosas en Santos, pues lo más importante es estar peleando los primeros puestos con el equipo. A la afición de Santos le pide que lo sigan apoyando, que estén seguros que los jugadores van a dar todo por esta camiseta, y que ojalá puedan estar en la liguilla, pelear por el título y ganarlo. El título de goleo de la Liga MX no sería el primero de este tipo para el colombiano Harold Preciado, pues a lo largo de su carrera, el oriundo de Tomaco ha ganado distintos títulos de goleo. El primer título conseguido llegó en el 2014, cuando fue el máximo anotador de la primera B nacional del balón pie colombiano. Posteriormente sería campeón de goleo en el fútbol chino en el 2017 con 23 goles, y el último se dio previo a llegar a México, cuando fue campeón de goleo en su país con el Deportivo Cali en el año 2021, por lo que ahora busca lograrlo en el fútbol mexicano, en donde ha conseguido 9 anotaciones hasta el momento. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!